Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Dami y continuamos con Legend of Gey. En este episodio deberemos activar tres estatuas de gato para poder avanzar. Y también entraremos en el portal de esta zona. Acompañadme en esta aventura. Pan, ¿tú eres el único que conseguiste atravesar la puerta? Sí, eso parece. Aunque no esté muy en forma, esta vez he cumplido. Eres el mejor, Pan. Kai, ¿ves esa roca de ahí? No hay forma de avanzar mientras permanezca ahí. He intentado moverla, pero no lo he conseguido. ¿Qué crees que es? Pues, según ha podido saber la avalancha, hay algún tipo de mecanismo. Será mejor que eches un vistazo mientras yo vigilo el fuerte. Busca tres estatuas de gato para mover la roca. Para atravesar la gran roca tienes que descubrir las escaleras ocultas. Para ello tienes que encontrar tres estatuas de gato y activarlas. De ese modo, el pasaje quedará al descubierto. Vale, pues las estatuas de gato están aquí mismo. No tiene pérdida. Hay que ir siguiendo los cristalitos. ¡Ay, no te me caigas, Kai! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, que esos barriles acordados que explotan. Hay unos gorilas ahí que me tiran bombas, pero bueno, ignorados. Vamos a activarlo. Porque creo que no se pueden matar los gorilas estos. Uy, eso me ha hecho daño. No sé. Bueno, vamos a volver. Intentar no morir en el intento. Uy. Socorro. Vale. Bajamos aquí. Y ya estamos. Vamos a seguir ahora por los cristalitos amarillos. A ver qué nos encontramos. Siguiendo los cristalitos amarillos. Uy, 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 uy. Que me escurro. Me está vibrando el mando un montón. ¡Hombre! Vale. ¡Cuidado! ¡Proteged la estatua de gato! ¡Hombre! Los osos, cuánto tiempo sin verlos. Quiero el martillo. ¿Tengo el martillo o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Quita! A ver, ¡ay, ay, ay! ¡Calma, calma! A ver, a ver, a ver. ¡Quita, quita de ahí! ¡Caí! ¡Caí que te caes! A ver. Es que esto es más lento. No gruñáis, no. Píllalos por detrás, así. ¡Masacre! Tú también. ¡Oh! ¡Levanta, levanta! Píllalo, píllalo. Píllalo. Así. Dale a todos. ¡Jo! Quita. Uno menos. Vamos. A ver, que explota eso. ¿Tenía yo por aquí una bomba? Pues mira, la voy a dejar, para el caso. Alguien le echó pupa, parece ser, ¿eh? Vale. Quita. Vale, pues no. ¡Oh, cómo se protegen! ¡Ay! ¡Dale! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Píllalos! ¡Píllalo! ¡No puedo! Ahora. ¡No! ¡Píllalo por detrás! Pero... ¡Qué duro! No me sale ahora. Ahora. No. Es que es como que lo va a coger, pero luego no lo coge. Dale. Ah, sí. Podría haber usado magia. Se me olvida usar magia. Pero bueno, ahora que ya solo queda este. ¿Por qué será que siempre se me olvida? ¡Ay! Vale. Ya está. Vamos a activar la estatua. Mi pobre armadura tan bonita. Ah, aquí tenemos una vida, me parece. ¡Uy! Que se me cae. Menos mal que no se ha caído. Vale. Vale, pues ahora tenemos que volver. Muy curioso eso. No sé, me parecía que eran huecos, pero no. Vale. A ver si no me escurro. Vamos allá. Vamos allá. Vale. ¡Ay! Cuántas aventuras. Vale. Ahora que estoy aquí, te voy a decir algo muy importante. Ven. Acércate. Suscríbete. Bueno. Y ahora que ya lo he dicho. Vamos a ir por los cristalitos azules. Me están tirando bombas. ¡Uy! 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 Vale. Aquí tenemos... Dinerito. Y... El último gato. Objetivo resuelto. Vale. Volvamos... Sin morir. ¡Uy! Pero Kai, ¿por qué te resbalas? Vale. A ver. Llegamos ya. Aquí me parece. ¡Uy! Sí. Vamos. Vamos. Y vamos. Vale. Tenemos que ir subiendo... ¡Uy! No, no, no. El ataque no. Solo... Solo saltar. Así. Vale. A ver. Porque esto es un poco traicionero, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! La bomba. Aquí. Ah, una bomba de luz. Bueno. A ver. Por aquí yo sé que hay algo. Aquí no es. A ver. Siento que se me va a caer el suelo en cualquier momento. Vale. Por ahí no sé si se ha caído algo del suelo. Creo que sí. A ver. Estoy buscando... Sí, vale. Aquí... Hay que bajar. Veréis que hay... ¡Uy! Vale. Tenemos esta prueba. Que es para abrir ese cofre. Uf. Vamos allá. Intentemos. ¡Ay, no llego a ese! Vale. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Aguanta, aguanta. Cambia la espada. Bien. Uf. Armadura, por fin. Vale. ¡Ay! Vale. Hay que... Eh... Como se va moviendo... La armadura... Ahí. El chon que necesitáis... Para el que necesitáis la espada. Pues yo diría que vayáis aguantando. ¡Uh! No te caigas ahora, Kai. A ver. Ahora me explico, ¿vale? En un lugar más tranquilo. Una vida. Aquí escondida. Vale. A ver. Que no sé dónde quedarme. Aquí. A punto de estallarme esa bomba. Vale. Os explico. Para que... Para que podáis llegar a la caja. Y poder abrirla. Veis que el chon de la espada. Se estaba moviendo. Entonces lo que tenéis que hacer. Es aguantar. Dándoles a... Tanto al anterior. Si es que el de la espada está lejos. Dándoles con otro... Otro tipo de arma. Que no sean las garras. Y cuando por fin estáis donde... El de la espada. Pues no romperlo enseguida. Sino seguir utilizando las garras. Hasta que estéis cerca de la caja. Entonces usáis la espada. Y ya podéis llegar hasta la caja. Si no. Os vais a caer. Porque... No... No hay... No lo detecta. Y no podéis saltar al siguiente. A ver. Vamos a subir. Por el murito. Yo pretendo subir por el murito. Para que no me caigan... Vale. Cañón de la muerte. No, sí. Ya lo veo. Vale. Se supone que la poción para el portal... Hay que usarla aquí. Y aquí tenemos el portal. Que estrés. Vale. Por aquí no tenemos nada. Voy a ponerme la poción de enloquecimiento. Porque igual si no... Igual me matan los bichos estos. Vale. Me entran ganas de volver atrás hacia la tienda. Pero bueno. Da igual. Espera, espera. Que esto es la salida. Vamos al lío. Bueno. Puedo usar la magia. También. Que nunca la uso. Eh. ¿No les hace nada o qué? Au. Ya. Vale. Pues no les hace nada. Vamos a usar la poción. Anda. Y dejámonos de tonterías. Bueno, sí que... Sí que les habrá hecho algo. Si no, no los mataría de un golpe. Creo. No sé. A ver. El dinerito... Ya creo que de los puntos me puedo olvidar. Porque aquí... No estoy viendo que haya cristales. Ah, sí. Aquí. Vale. Vamos a pillarlos. Quita. Bueno. Algo de puntos tendré. Vale. Se me ha ido. Au. Dale. Bueno. Está siendo un poco acidentado este nivel, eh. Oh. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Dale. Au. Que me quemo. Ay. Es que se me ha terminado la poción del enloquecimiento. Ay. Qué rápidos son. Bien. Dale. Au. Dale. Bueno. Se cubre ahí. Toma. Te he dado. Aunque me has quemado, pero te he dado. Ay. Que no puedo. No. Toma. Bueno. Aún tengo los puntos. Vale. Yo creo que la salida es esta de aquí. Espero. Vamos, vamos. Vamos. No. Me confundí. Oh, qué mal. Vale. Pues los puntos... Ya está. Terminado. Era aquí. Bueno. Y si os dais prisa, pues la caja con dinero es la que está detrás. Me salió mal, lo siento. Pero bueno. Aquí hay corazones. Aquí hay una vida. Ah, no. Otra armadura. Pues gracias. Y aquí está la vida. Vale. Salimos. Ay, qué mal me ha salido. Ya lo siento. Ahí detrás hay monos. Estos son los que me tiran las bombas. Pero no se los puede matar. Vale. Vamos a continuar. Cuidadito con el fuego. A ver. Uy. Dejar de salir. Pues no quiere dejar de salir. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Salta. Vale. Ahí tenemos el punto de guardado. El checkpoint. Oh, me siento segura. Vale. Tal vez podía haber venido hasta aquí y luego hacerlo del portal. Así lo podía haber repetido más veces. En fin. Podéis suscribiros al canal para seguir viendo más aventuras. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.